Siete jóvenes hidrocálidos fueron galardonados con el Premio Estatal de la Juventud. Se trata de los integrantes de cinco proyectos que fueron presentados ante el Instituto Aguascalentense de la Juventud. La entrega de reconocimientos estuvo a cargo del gobernador de la entidad Martín Orozco Sandoval, quien destacó la visión, esfuerzo, trabajo y energía de los creadores de estos proyectos. Además, llamó a los más de 40 jóvenes participantes a seguir soñando e impulsando iniciativas que aporten en materia de cultura, innovación y desarrollo sostenible. Los ganadores de este premio son Adán Sealtiel Rodríguez Ruiz en la categoría Contribución al Desarrollo Cultural y Artístico, Eduardo de Luna Fernanda Guerrero y Miguel López en la categoría Contribución al Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Saendi Navatapia y Viviana Huerta Rodríguez por dos proyectos diferentes en la categoría Contribución Social en Beneficio de la Juventud y Rogelio Zariñana Hernández en la categoría Contribución al Emprendimiento e Innovación. Los chavos recibieron un apoyo económico de 35 mil pesos por proyecto. Al respecto, la titular del Instituto Ruth Guzmán Cuevas detalló que este tipo de iniciativas tienen como objetivo impulsar el talento de los jóvenes en distintas áreas, poniendo énfasis en el servicio a la comunidad a través de estos proyectos. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.